¡Suscríbete! Van a ir a la casa de Dulcinea. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi amor, estoy aquí para llevarte a comer las tiendas. ¡Para ti! Puedo llevar comida a mi casa. Dan Kioti y sus amigos estaban caminando cuando miraban White Castle. ¡Mira, mira! ¡Es el castillo de la comida! ¡Vamos a saludar a Ray! ¡Vamos a saludar al rey! ¡Van adentro! ¡Hola, bienvenidos White Castle! ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Mira, me quieres saber más! ¡Mira, ¿qué quieres darme? ¡No tengo hambre! ¡No tengo hambre! ¡Vejas, papas fritas, pescado y polico! ¡Ya comí en mi casa! ¡Pero gracias! Quiero ordenar patas fritas con queso y amigas de comida. ¿Pago más? Sí, yo también quiero amigas de pollo. Un momento y luego traigo chifromido. Un minuto pasa cuando regrese al ventaero. Aquí está chifromido. Gracias por comer en mi casa. Después de comer, volvieron a la casa de dos y medio. Vení conmigo, mi reina. No problema. Adiós, 6.8. No hay luck with me a party. No. Ok, ¿y allá fail? ¿Quién o no pás? No, no. Sí, yo también. que eso gracias por comer me tengo luego trigo gracias por venir conmigo mi lena no lo relobe yo creo que la comida partida Gracias.